¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video muy sencillo para averiguar si dos funciones van a ser dependientes o independientes linealmente. Y lo vamos a hacer a través del bronskiano y aquí les traemos ejemplos resueltos paso a paso. Así que vamos a comenzar primero con la definición que se vio en álgebra lineal, donde ahí lo trabajábamos con vectores para saber si eran linealmente dependientes. Bueno, pues había dos constantes que fueran c1 y c2 que no fueran cero. Eso es bien importante, de tal forma que a la hora que se multiplicaran esos vectores por las constantes y se sumaran, nos dieran el cero. Entonces, esa es la definición que teníamos en álgebra lineal. Pero también lo podemos visualizar de una forma muy sencilla con los tres casos que hay con un par de ecuaciones lineales. Entonces, esto lo vamos a hacer en desmos. Y el caso más sencillo que ahorita no nos ocupa es cuando había dos ecuaciones que son la misma línea recta. Entonces, si tienen la misma forma, eso quiere decir que prácticamente serán la misma ecuación. Y pues no es de interés para ver esto de la dependencia o independencia lineal, pero se los queríamos mostrar. Entonces, en este caso, las dos ecuaciones que nos dan esa línea recta es la misma, pero solamente aparece multiplicada por 2. Entonces, aquí serían 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y 2 por 5, 10. Y tenemos exactamente la misma forma. Pero, ahora sí, viene este caso donde tenemos que es la misma forma, la misma línea, pero está desplazada. Entonces, en este caso, quiere decir que sí hay dos constantes que nos van a permitir tener la misma figura, pero desplazada. Entonces, en este caso van a ser linealmente dependientes. Entonces, son paralelas, no son la misma, no se intersectan, pero aquí, bueno, pues ese es el caso de un ejemplo de una dependencia lineal. Y ahora vamos a ver los dos ejemplos que nos darían como resultado una independencia lineal. En este caso se intersectan y, bueno, estas dos son independientes porque no son la misma forma, no se parecen a las dos anteriores que les había mostrado. Y, como les comentaba, este es un ejemplo de ver la dependencia e independencia lineal utilizando ecuaciones lineales. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Y acá, pues les tenemos lo que es justamente el Ronskian, o que es algo muy sencillo. Y se utiliza para saber si son dos funciones linealmente dependientes o independientes. Y como lo ven aquí, pues necesitamos la primer derivada de esas funciones, que afortunadamente ya verán que es muy sencillo de calcularlas. Y otra cosa también que se necesita es calcular el determinante. El determinante de esta matriz, que sería el Ronskiano justamente, pues lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, que también seguramente lo van a recordar, para un determinante de matrices de 2 por 2, que se va a multiplicar f de x por g prima de x, que es esta primera parte que tengo aquí, menos, porque si recuerdan, cuando vamos para el otro sentido, bueno, ahí se cambia el signo y de ahí sale ese menos. f prima de x por g de x, es decir, la derivada de la función f de x por g de x. Y otra cosa que les puede servir para acomodar el Ronskiano, si por algo no les permitieron sacar el formulario, pues nada más recuerden que va primero la función y en la parte de abajo su derivada. Esa es la forma de acomodarlo y pues ya con esto va a estar más sencillo de entender. Ahora, ¿cómo vamos a saber lo de la dependencia o independencia lineal? Bueno, pues nada más es esto. Si el Ronskiano es igual a cero, las funciones son dependientes. Si no, las funciones van a ser independientes. Vamos a ver el primer ejemplo. Y aquí tenemos dos funciones muy sencillitas, que son x y x cúbica. Y acá se los puse en desmos para que vieran las dos funciones, aquí son x y x cúbica. Si se fijan, no tienen pues nada en común. Entonces vayan pensando cuál sería su predicción para este caso. ¿Habrá una dependencia o no linealmente hablando? Entonces pues vamos a comenzar primero siguiendo la estructura del Ronskiano. Pues ya saben que vamos a tener que obtener la primer derivada de cada función. Y en este caso las funciones son tan sencillas que seguramente no van a ocupar ni siquiera el formulario. Para la primer derivada de f de x es 1. Se acuerdan que en ecuaciones diferenciales, bueno, si están llevando esta materia, se habla mucho de que x, su derivada es de x para después poder integrar y todo eso. Bueno, pues en este caso como vamos a obtener un solo resultado, ahí sí nos acordamos el concepto que la derivada de x es 1. Y la derivada de la otra función que tenemos como g de x, recuerden que se baja el exponente y se le resta 1. Por eso el resultado aquí lo tenemos como 3x cuadrada. Ya que tenemos nuestras derivadas, bueno, pues ahora hay que sustituir en el Ronskiano, recuerden que es f de x y abajo su derivada, y g de x y su derivada. Y de ahí, pues lo que nos queda obtener es el determinante, recordando que hay que hacer esa multiplicación muy sencilla, cruzada. Y por eso ven que aquí multipliqué x por 3x cuadrada, todo está positivo, menos para cuando vamos subiendo que es 1 por x cúbica. Y de ahí, hay que hacer las operaciones que se indican. En este caso es una multiplicación muy fácil, en el caso de x por 3x cuadrada nos queda como 3x cúbica, y 1 por x cúbica queda simplemente x cúbica. Entonces aquí, como los dos exponentes son los mismos, son x cúbica y x cúbica, podemos restar y va a ser 3 menos x cúbica, nos queda solamente 2x cúbica. Recuerden que si por algo tuvieran algún problema con estas operaciones, la pueden hacer en la calculadora, no intenten poner la x cúbica, no hace falta, como son los mismos exponentes y la misma letra, la única operación que se hace es con los números 3 menos 1, aunque no se vea, ahí está un 1, y ese es el resultado que va a dar 2. Ahora, como 2x cúbica es diferente de 0, pues entonces esto nos dice que es una función linealmente independiente. Entonces aquí déjenme aclarar eso. Son linealmente independientes, y seguramente ustedes ya lo habían visualizado por estas gráficas que tenemos acá en Desmos. Muy bien, pues vámonos. Ahora, esto ustedes afortunadamente lo van a poder comprobar con Symbolab, nada más que ahí en Symbolab no hay algo que ustedes pongan directo, ronsquiano, y ya les salga. Van a tener que utilizar una... Es una forma muy fácil, nada más hay que poner determinante y esto. ¿Qué les parece? Les dejo esta liga en la caja de descripción del video, y ya ustedes nada más van cambiando los valores aquí, para que ya no tengan que escribir nada más. Entonces, después de que capturo ya el ronsquiano con la derivada, si por algo tienen dudas con las derivadas, también las puede hacer Symbolab o usar el formulario. Ahorita en el siguiente ejemplo les voy a mostrar cómo se calculan las derivadas con Symbolab. Así que, por aquí ya nada más capturé esto, le di clic en igual, perdón, en ir, y me da el resultado de 2x cúbica. Miren, aquí están algunos pasos, y tenemos el mismo resultado. Entonces, con esto ya nos podemos ir bien seguros de que estuvo hecho perfectamente nuestro ejercicio. Ahora vamos con el número 2. Aquí, pues las funciones igual siguen siendo muy sencillitas para irnos acostumbrando a esto del ronsquiano. Tenemos x cúbica y 5x cúbica. Creo que para estas no les hice la gráfica, pero miren, aprovechando que tengo x cúbica, aquí arriba vamos a poner 5x cúbica. A lo mejor alguien ya a partir de esto puede saber cuál va a ser el resultado. Vamos a desarrollarlo, a ver si es cierto qué es lo que ustedes están pensando. Y por lo pronto, pues tengo las primeras derivadas. Como son reglas del exponente, también es muy fácil. Se baja el exponente y se les resta 1. En el caso de las dos funciones, 3x cuadrada y 15x cuadrada. Después de esto, pues nos vamos a la estructura del ronsquiano. Bueno, entonces ya se la saben, pues f de x con su derivada, g de x con su derivada. Aquí lo acomodamos. Tenemos x cúbica, 3x cuadrada, 5x cúbica y 15x cuadrada. De esto, pues hacemos la operación que les había comentado del determinante, que es x cúbica por 15x cuadrada. Y aquí va el menos, que no se les olvide, este menos es muy importante, cuando van hacia el otro sentido. Aquí sería 3x cuadrada por 5x cúbica. Puse primero la 5x cúbica, pero recuerden que en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, pero si ustedes lo quieren tener así, en orden de cómo van las operaciones, que es lo más indicado, pues nada más lo arreglamos así. Y bueno, ahora de esto, pues vamos a tener que multiplicar. Recuerden que en el caso de la multiplicación, los exponentes se van a sumar. Aquí me queda 15, porque está multiplicando por el 1 de la x cúbica, que no se ve, y queda 5x quintas, se están sumando el 2 y el 3. Y en el otro caso, pues sí hay números para multiplicar, 3 por 5, 15, diferentes de 1. Y también va a dar 2 y 3, 5. Se fijan cómo aquí es muy claro que nos va a dar justamente ese 0 que andamos buscando y que por haber sido un resultado igual a 0, las funciones son linealmente, aquí también me faltó, que lo vamos a tener que poner en todos, linealmente dependientes. Y eso, pues ustedes ya lo habían visualizado, seguramente en Desmos. También, pues vamos a hacer la comprobación en Symbol Lab para revisar que nuestro resultado está bien hecho. Como les comentaba, nada más modifican los datos, pueden copiar y pegar. Y si quisieran, aquí pueden escoger, si van a trabajar con una matriz de diferentes dimensiones, pues aquí pueden escoger. Ya llenan los datos que son requeridos y aquí pues nos dice que el resultado del determinante es 0, como lo tenemos nosotros. Así que igual, también. Qué bueno que nos salió todo perfecto. Ahora nos vamos con el tercer ejemplo. Aquí ya hay unas funciones que, como podrán ver, bueno, pues tienen exponenciales, pero no se preocupen. Muy bien. Y las dos funciones, pues vamos a obtener, como ya lo habíamos hecho, sus primeras derivadas. Y aquí, bueno, ya sea el formulario. El formulario se ve así, es el formulario de Rubí Miranda, que generalmente les dejamos en la caja de descripción del video. Son tres páginas y dentro de esas, en la segunda, pueden encontrar la parte de las derivadas. Entonces aquí, que va a ser en la columna número 2 de la segunda página, tenemos la derivada de e a la u. Déjenme lo hago en grande. Aquí está. Entonces, esta es muy sencilla. Me dice que se va a dejar la misma función que tenemos del exponencial y solamente hay que derivar el exponente y se multiplica. Eso es todo para la derivada de un exponencial. Entonces, si se fijan, aquí, como me toca e a la x más 2, lo único que tengo que hacer es derivar esta parte de arriba. Como la derivada de x es 1, se los dejé aquí, nada más para que quede indicado. La derivada de 2 sería 0, por eso es multiplicarlo por 1. Y aquí me queda igual e a la x más 2. En el caso de g de x, me da exactamente lo mismo. Aunque tengo x menos 3, bueno, pues ese menos 3 va a ser 0 y la derivada de x es 1. Bueno, el resultado es prácticamente lo mismo. Entonces, si ustedes quisieran derivar, bueno, aquí, aparte de hacer una derivada, ahorita va a haber un paso muy importante. Déjenme regreso. La derivada está muy sencilla. Ahorita vamos a ver ese paso en el que Simbolab nos va a sacar del apuro. Bueno, primero nos vamos al bronsquiano. Ya sabemos, ya tenemos todo lo necesario para completarlo. Y bueno, ahora sí, viene la parte del cálculo del determinante. Entonces, va a quedar e x más 2 por e a la x menos 3 menos e que multiplica a e a la x más 2 por e a la x menos 3. Y aquí es donde, a lo mejor puede ser por la falta de práctica, ya saben, o sea, no falta que tengamos la duda de cómo se hacen esas operaciones. Entonces, bueno, pues aquí podemos tener la ayuda de Simbolab. Justamente, es la operación que sigue. Si ustedes escriben nada más así, e a la x más 2 por e a la x menos 3 y le dan en ir, lo que va a ser Simbolab es simple. Y aquí tenemos el resultado. Y afortunadamente, nos indica también qué es lo que usó Simbolab para simplificar, que en este caso son las leyes de los exponentes. Como tengo la misma base que es la e, entonces los exponentes se van a sumar y ya nada más nos quedan x más 2 más x menos 3, que esto es lo que les voy a mostrar aquí en detalle. Entonces vamos a ver. Tenemos eso, lo juntamos, x más 2 más x menos 3 y bueno, hay que juntar las x con las x y los números con los números. Entonces aquí sería x más x, 2x, 2 menos 3, me va a quedar menos 1, es más grande el 3, por eso queda negativo. Recuerden ahí para cualquier duda, con su calculadora y considerando los signos. En este caso tengo igual x más x, 2x y 2 menos 3, me queda menos 1. Después tenemos exactamente la misma cantidad y el resultado me va a dar 0. Por lo tanto, las funciones son dependientes, que seguramente, esto ustedes ya lo habían visualizado, vamos a ver, esto sí creo que no la revisamos acá en Desmos, y vean, es la misma forma de la función, pero está como desplazada. Entonces, pues bueno, aquí ya confirmamos que las funciones son, otra vez, linealmente, dependientes. Y con símbolo, bueno, por no dejar, aquí tenemos ya capturado el ronskiano, para sacar el determinante, nos da 0, entonces es correcto el ejercicio que acabamos de hacer. Y ahora, pues nos vamos al ejemplo número 4. Aquí también tenemos una función exponencial y una x, esta va a ser más sencilla, pues ya saben, si nos toca una x, su derivada, pues es 1, y afortunadamente, la derivada de e a la x, también sigue siendo e a la x, entonces en este no vamos a batallar casi nada. La forma del ronskiano, ahí está, y pues ahora aquí lo voy a dejar, para poder hacer las operaciones correspondientes. e a la x por 1, menos e a la x por x. Y después de esto, ¿qué nos va a quedar? Pues nada más las operaciones, e a la x por 1, queda e a la x, y aquí solamente voy a poner la x adelante, de e a la x. Después de esto, como eso ya no se puede reducir, es un resultado diferente de cero, entonces, en este caso, las funciones son independientes. Y bueno, creo que para esta, déjenme ver si la tenemos también aquí en desmos, para que la puedan apreciar. No, pero la podemos escribir, pues aquí mismo, era e a la x, y a lo mejor ustedes van a decir, pues si son dos funciones completamente diferentes, en cuanto a la forma, pues no hay algo en común, como en el caso de las anteriores. Y, pues, ahí está el resultado, también, vamos a verificarlo en, en símbolo. Aquí está, e a la x, y bueno, esto pues nos queda, e a la x menos e a la x, por x. Y, listo. Ahora, les tengo otro ejemplo, el último, de este video, que está a lo mejor, se les puede hacer un poquito más complicado, no se preocupen, con calma, y con un buen formulario a la mano, van a ver que esto se va a hacer muy sencillo. Entonces, pues vamos a empezar, tenemos dos funciones, que queremos saber, si son linealmente dependientes, o independientes. Y, déjenme revisar, aquí las tenemos de una vez en desmos, para ya no regresarnos, a este, a esta ventana. si se fijan, estas funciones, como que parece que tienen la misma forma, entonces, vayan haciendo sus predicciones, y vamos a trabajar. Con esto, bueno, pues aquí, las derivadas, ya saben el formulario, o símbolo, para el caso, de que ustedes tengan duda. Para la derivada, aquí sí, mírenselas, lo único que tienen que hacer, es presionar, esta opción, que es la de la derivada, y se va a abrir un paréntesis, ahí ustedes escriben, la función que desean derivar. Entonces, en este caso, ya tengo aquí, la derivada de 2, seno cuadrado de x, y me dice, que tenemos que aplicar, la regla de la cadena. Y el resultado, es esto, después de una simplificación, muy elegante, que ahorita les voy a platicar, acá paso a paso. Muy bien, y acá, para sacar la derivada, bajamos el exponente, se deja, la función original, que es 2 seno, pero, se le resta, 1 aquí, al exponente, que era 2 menos 1, 2, entonces queda, 2 por 2 seno de t, y después, se hace la derivada, de la función original, sin tomar en cuenta el exponente, por eso ven, que tengo aquí, coseno de t. Ahora, después de esto, lo que podemos hacer, si se fijan, hubo una simplificación, en simbolat, y lo estoy marcando, aquí en morado, justamente, esa parte, que se puede simplificar, aquí vamos a utilizar, una identidad trigonométrica, que la pueden consultar, en el formulario, déjenme la, se las, pongo aquí a la mano, esas están, en la primera página, y, la vamos a encontrar, de este lado, aquí, donde dice, identidades trigonométricas, esta es una, que se le conoce, como, la fórmula, del doble ángulo, déjenme ver, aquí está, abajito, miren, tenemos dos opciones, bueno, tenemos esta, que es la que nos va a servir, cuando hay un dos, y tienen seno de teta, coseno de teta, o cualquier otra letra, por ejemplo, dos seno de x, coseno de x, pueden escribir, en lugar de todo eso, seno de dos de x, que es justamente, lo que, hicimos acá, en el ejercicio, entonces, nada más, este dos, con esa identidad, pues lo van a tener ahora, dentro del ángulo, y esto ya va a ser, más sencillo, trabajarlo, para cualquier operación, sobre todo, porque aquí, tenemos que hacer, más operaciones enseguida, entonces, es mejor, que nos llevemos, algo más compacto, en lugar de traer, toda esta expresión, que después, a lo mejor, se puede complicar, más la cosa, así que, esa identidad, pues ya está utilizada, en el caso, de la otra derivada, que es para g, aquí va a ser, la derivada de uno, pues es cero, nada más, nos toca derivar, esta parte, se baja el dos, se multiplica por el menos, y me queda menos dos, coseno de t, enseguida, hay que sacar, la derivada de coseno, que sería, menos seno, y aquí lo ven, en detalle, y después de esto, aquí, que podemos hacer, se parece mucho, de hecho, vamos a utilizar, la misma, identidad, vamos a multiplicar, los signos, menos por menos, me da más, y acá, lo único, que hay que hacer, es utilizarla, pues justamente, ya tengo dos, coseno de t, seno de t, recuerden que, el orden de los factores, no altera el producto, si ven primero, seno o coseno, como se están multiplicando, no pasa nada, podemos utilizar, otra vez, la identidad trigonométrica, y así ya nos va a quedar, un Ronskiano, más compactito, que lo pueden ver, aquí abajo, entonces, este signo, que le puse aquí, de multiplicación, puede quedar, así, justamente, para que se les haga, más sencillo, entonces, vamos a, revisar, como nos quedaría, esta parte, hay que multiplicar, dos seno cuadrado de t, por, seno de dos t, va el menos, porque va para el otro lado, dos seno de t, por uno, menos coseno cuadrado de t, y después de esto, lo que hay que hacer, también, muy, muy fácil, pues nada más, hay que ver, que podemos agrupar, antes, algo bien importante, si se fijan, aquí tengo un paréntesis, que es en uno, menos coseno cuadrado de t, esto indica, que debo de hacer una multiplicación, de este término completo, que voy a subrayar, de dos por seno de dos t, por el uno, y por el coseno cuadrado de t, entonces, aquí me queda, por uno, pues esta es la parte, que están viendo igualita, aparte hay un signo menos, y en la que sigue, como van a quedar los dos menos, es menos por menos más, y dos por seno de dos t, por coseno cuadrado de dos t, dos por uno, queda dos, y nada más, dejo esas dos funciones pegaditas, bueno, ahora, esto parece como, algo muy complicado, pero que creen, si nosotros utilizamos, un poquito de álgebra, podemos agrupar, los factores comunes, cuáles son esos factores comunes, por ejemplo, identifiquen aquí, este tenemos seno de dos t, bueno, en todos los términos, pero, si recuerdan, una de las identidades, más utilizadas, es la de seno cuadrado de t, más coseno cuadrado de t, que esta también, se la pueden encontrar, aquí en el formulario, y esta es una de las más utilizadas, justamente, porque nos simplifica muchísimo las cosas, vean como, si estamos sumando, seno cuadrado de t, de teta o de x, de la letra que sea, más coseno cuadrado de x, igual la letra que sea, nos va a dar uno, entonces, por eso hay que buscar, juntarlos, a esos dos términos, para que esto que está en rojo, se pueda convertir, felizmente, en un uno, el otro término, pues lo voy a dejar así, momentáneamente, pero vean, que es lo que va a pasar, cuando esto se simplifica, me queda el uno, se los puse ahí, pero ya saben, que pues, eso cuando multiplique, uno por dos seno de dos t, ya lo pueden quitar, y libremente, pueden decir, que esto les queda, déjenme, lo paso acá, ya vieron el resultado, que bajaron cero, ya los despoilé, pero, yo creo que se va a ver más bonito, cuando lo vean así, idéntico, esa misma cantidad, en la misma cantidad, dos seno de dos t, menos dos seno de dos t, pues les va a dar, igual a cero, entonces, por lo tanto, las funciones, son dependientes, y a lo mejor, ustedes ya se habían dado una idea, por las gráficas, que vimos en Desmos, vamos a revisar en Simbolab, a ver si es cierto, que nos da lo mismo, igual aquí, dejé el determinante, con calma, lo fui capturando, y también aquí, me da el resultado, que es igual a cero, entonces, pues bueno, ya tienen por ahí, cinco ejemplos, del ronsquiano, muy sencillo, ronsquianos de dos por dos, pero que les pueden servir, como base, para poder trabajar, con este tema, espero que el video, les haya sido de utilidad, y bueno, también, aprovecho para invitarlos, e invitarlas, a que vean los demás, videos que tenemos en el canal, que a lo mejor, les pueden ser de utilidad, para su preparación, porque tenemos de otras materias, de cálculo vectorial, cálculo integral, cálculo diferencial, álgebra, bueno, hay una gran variedad, de opciones, por ahí, y esperamos, que puedan considerar, suscribirse a nuestro canal, esperamos, que se encuentren muy bien, les mandamos un saludo, muy fuerte desde México, y nos vemos, en otra ocasión, hasta pronto, y nos vemos, ¡Gracias!